¡Gracias! 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 ¡Quieres intento de golpe! Hay que apoyar la democracia que tiene muchos defectos que son nuestros defectos pero pienso que cuando la gente toma una decisión y en el acierto o en el error pone botito, hay que cuadrar y respetarlo. Hablamos mucho y tal vez hacemos poco por las necesidades que tiene la gente en nuestro continente, pero bueno, es fácil de criticarlo, no es fácil de resolverlo.